Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAR. En él se muestra cómo facilitar el paso del postural set de sedestación al postural set de decúbito supino. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la disociación del movimiento entre la cintura escapular y pélvica, facilitar la carga del peso corporal sobre el hemicuerpo más afectado y facilitar la activación de la musculatura clave de tronco para la sedestación, la bipedestación y la marcha. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAR cabe destacar que él, la fisioterapeuta, debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que el fisioterapeuta debe asegurar que el miembro superior parético queda libre durante el descenso corporal, flexionar y rotar el tronco de la persona desde el punto clave central y mantener la región cervical de la persona en ligera flexión estabilizando la cabeza durante todo el descenso. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia de la izquierda tras ictus hemorrágico. Vale, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasar desde sentada a tumbada. Nada, pues lo primero voy a llevar o vamos a llevar hacia atrás el culo. Muy bien. Ahí, un poquete más. Perfecto. Subimos aquí un poco. ¡Qué miedo! Vale, dejamos el brazo relajado y ahora simplemente tienes que seguirme, ¿vale? Acompáñame ahí. Deja caer tu cabeza. Vale, y vámonos abajo, abajo, abajo. Sube la pierna. Perfecto. Ahí. Aquí está. Arriba el brazo. Manténlo ahí arriba. Así. Vale. Dejamos el bracito bien colocado. Y ahora vamos a subir la pierna. Súbela, súbela. Estira. Perfecto. Eso es. Arriba la cabeza. Muy bien. Vale. Vale. Aquí. Vale. Vamos a ver que te quedes bien alineada. Subimos el hombro. Ahí. Rotamos aquí. Vale. Bien. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vamos a colocar. Vale. 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 Pues vamos a colocar la toalla. Ayúdame. El pie. ¿Qué tal? ¿Te encuentras bien? ¿Estás alineada? Sí. ¿Sí? Vale. Pues nada. Nos quedamos ahí. En esa posición. Muy bien. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo. Gracias por ver el video. Gracias.